Música La motricidad humana y la educación física deben ir de la mano por la educación. No solamente es el aspecto de la educación como la conocemos, sino la educación de la educación física. El cuidado y la salud, entonces seguramente va a tener la sensación de gente con capacidades diferentes, gente con prótesis. Música 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 Gracias por ver el video.